Se ha llegado el momento, chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieces Del enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Si llego el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo si llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieces del enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero